hola pres como andamos chicos porque ustedes lo pidieron aquí estamos probando jurassic war creo que se llama así es un juego que en teoría es mejor que el dinotamers que probamos el otro día así que vamos a ver al inicio bueno me está pareciendo la polla la verdad amigos aquí hay una pequeña historia una pequeña intro a ver qué pasa aquí amigo qué está pasando se está abriendo esa puerta algo bastante curioso sabes yo nunca había había visto este juego amigo a ver qué tal me parece ojo guau no gráficamente obviamente está mucho mejor que dinotamers pero una locura guau bueno este tema de carga vale vale perfecto es igual que el otro son pvps de dinos ok y este si está en español amigo buenísimo esto es muy importante para mí amigo que no sé ni hablar español que éste está en este idioma está genial amigo vale esta es una pelea como por turnos un mmo básicamente que está chulo está guapo me gustan este tipo de juegos a mí sabes un poquito de estrategia un poquito de saber qué hacer vale me reventó no mal asunto no soportaremos otro voleos ni de coña amigo ni de coña que hacemos vale me puedo proteger vale perfecto voy a poner un escudo vale el hago daño bueno muy poco este trick amigo que me dieron al inicio es bastante malo bastante mal y ahora qué va a pasar a ver me va a pegar el no no aguantar cuidado me dejó 10 ojo que hacemos crack vale es suficiente vale qué pasa dónde vamos o qué a vale vamos a mi base nos a perdimos no vale bueno increíble voy a yo obviamente vamos a perder a mí me diste es un trick de mierda a ver conozco una técnica a vale vale hay que subirlo de nivel no o qué pasa a ver vale vale perfecto nivel si necesitamos subirle de nivel posiblemente suames stats daño vida etcétera no vale y el nivel lo recuperas con la con la comida lo puedes evolucionar o qué está pasando a ver inicio gratis vale de resultado va a evolucionar o algo así a ver qué pasa hoy está guapo esto no evolucionó no simplemente mejoró y ya está no bueno que está bien amigos sabes qué mal le puedo pedir hoy está suave no o sea puedes tener tus dinos ahí guardados vale regresamos a la pelea amigo vamos a terminar con esto vale perfecto que hacemos crack que hago un vale este vato se está riendo de nosotros no a ver ahora sí que hacemos a ver atacamos a ver a ver a ver ese se parece un giga no pero no es un giga es un magicosaurus que raro nombre no poco pero me está reventando chico me está reventando qué está pasando lo tengo que matar ya no lo voy a matar yo creo no a ver a ver es tutorial supongo yo que sí no a ver dale 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 crack mátalo buenísima bueno bueno y no confiaban en mí bueno yo no yo era el primero que no confiaba sabes oye las animaciones está bastante guapas está chulo el combate me gusta el tema de gráficos en el combate está guapo aquí ya en la en tu base está malillo en cierta forma gráficamente pero no está mal o me dieron este dinero a ver incubar acelerar recoger los recojo como tu ex a ver que nos dan vale un nuevo dino y lo podemos colocar donde yo quiera no bueno lo poco no supongo yo que después lo puedes mover no al sitio que tú quieras y decorarlo y acomodarlo vale perfecto a esta chica la que sale en la película no bueno de hecho todos no los que salen aquí salen en la película no vale me dieron comedita perfectísimo y ya completamos esta misión cita y subo de nivel dos ok este es un juego sabe los típicos juegos que tienes que hacer como misiones como que ir agrandando tu mundo como que ir mejorando ir dándole comida a tus cosas no como un tema de granja no algo así pero con dinos no y con pvps está guapo amigo hay que meter lo que está guapo un nuevo dino en quien sabe quien sabe quien sabe quien se fuma un porrito y le pone esa clase de nombres a los dinos vale me dieron mucha comida muchas cosas un triceratops otra vez que pasa porque otro tigre puedo tener varios triques algo así o que pasa vale esto no me interesan anuncios según tu interés rechazar yo creo no sabe yo para qué quiero ver esto vale a ver este juego obviamente lolo se nota chicos que va a ser bastante pay to win no sé hasta qué punto sea pay to win será demasiado esperemos que no amigo porque está chulo la verdad está guapo jugar unos pvps imagínense yo peleando contra ustedes y humillándolos bueno sería completamente genial hoy la verdad me gustó mucho este juego está guapo ustedes me pueden recomendar juegos de este estilo a lo mejor no simplemente igual pero de supervivencia de mundo abierto de dinos etcétera están guapos amigos si ustedes me lo pueden dejar aquí en los comentarios y aquí puedes seleccionar a tus dinos claro como un pokemon no que puedes seleccionar a tus pokebolas a tus pokemon los puedes ordenar como tú quieras irlos sacando o básicamente cuando se te salga de los huevos no está guapo amigo a ver el combate es muy básico y es por turnos estilo pokemon algo así pero un poquito más simple no entender pero está bien amigo las animaciones vean esto es guapísimo las animaciones están muy god a ver este pájaro que me puede hacer amigo yo creo que nada no son había real este pájaro yo creo que de un golpe lo eliminaba no aquí en el juego posiblemente me quite media barra de vida no de un golpe no bueno ya veremos no a ver entiendo perfectamente el rojo es para atacar el azul es para protegerme y el amarillo es para reservar puntos no algo si lo estoy entendiendo yo espero que sea así amigos y no pues bueno ya me lo pueden dejar ustedes en los comentarios obviamente de aquí tengo mis otros dos dinos para sacarlos en cualquier momento supongo yo al menos de que maten a medino vale yo creo que podemos hacer esto me protejo y ataco no a ver vale este tiene el escudo pero de todos modos con el escudo reventé bastante y lo dejé a un toque o sea muy bien vamos muy rotos yo creo es que emitir que es nivel 11 y ese aunque ese pájaro es nivel 15 no sé por qué me está haciendo muy de hecho no me está haciendo daño amigo es que vean lo estoy lo estoy matando pero está protegiéndose el el pajarrato este y a ver qué hace ojo cuidado me atacar ahora él no a ver o bueno no me quita mucha vida la verdad o sea esta pelea amigo fácilmente muy sencilla no tuve que sacar ningún otro dino bueno eliminadísimo de una bueno supongo yo que al principio te ponen peleas bastante básicas no y supongo yo que también va a haber multijugador no sería bastante guapo vale me dan estas cositas que son para evolucionar el dino vale perfecto y ya podemos tener el pajarrato otra vez bueno pero yo no voy a pagar este dinero no vale y recojo la misión vale lo suces que te dan misiones y pues así en cierta forma recurre recoges cosas no y mejoras tu tu mundo aquí que me dice a los carnívoros vale tenemos que subir de nivel a nuestro carnívoro vale al de hecho está la flechita amigo para subir de nivel aquí nos están explicando un poquito de todo véanlo amigo qué guapo está qué guapo podrás personalizar tus dinos usa pintarlos decorarlos yo que sea amigo que sean chulos estaría guapo no quién sabe en un futuro tal vez no vale perfecto y este señor ahora que quiere nivel 13 o me dieron otro vino que pasa me dieron otro sobre también vale con comida y cosas que me viene súper bien amigo ojalá fuera esto en la vida real sabes que por hacer una pequeña tarea me dieran miles y miles de pesos pero bueno sigo soñando yo creo donde está medina amigo nuevo no me lo dieron no 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 me lo dieron o no estoy entendiendo bien lo que está pasando no vale aquí está la peleas las batallas y aquí tengo cositas aquí tengo el pajarraco este que lo puedo subir de nivel de una vez a lo mejor estaría bueno subirlo de nivel un poco sabes para que se medio defienda en una pelea o yo que sea amigo vale perfecto y aquí tenemos todo vale perfecto ahora qué quiere esta señora a queremos que colocamos cosas no vale si es como un tipo de granja vale esto sí lo puedo poner mal si es como los típicos juegos que vas construyendo tu ciudad o algo así en este caso vas creando y puedes ampliarlo muy bien eso está muy guapo que puedas ampliar tu zona bueno esto cuesta mil novecientos y aparte lo puedo tener gratis en cierta forma así que está bastante bien y a ver este a vale ya este ya cuesta billetitos no y este ya cuesta verdes pero está bien amigo me gusta que puedas colocarlo donde tú quieras ordenarlo al final de cuentas está guapo sabes vamos a colocar todo esto donde lo podemos colocar yo creo que aquí por lo pronto de todo lo puedo mover no supongo yo solamente para completar dicha misión y listo no vale me gusta que estén los personajes de las películas sabes aunque bueno lástima que son simples fotos no estuviera guapo que estuvieran su voz o sea o un vídeo pero bueno está bien está bien amigos se entiende no oye pues está guapo este juego me gusta me gusta está mucho mejor que dinotamers sin ningún tipo de dudas la verdad pero dinotamers también está guapo el juego aunque este puede ser bastante más pay to win que dinotamers pero bueno de ahí en fuera está guapo las animaciones gráficamente está bien el pvp está decente muy fácil pero está decente aquí el mundito pues bueno se ve un poquito feo pero aparte puedes hacer caminos decorarlo acercar la pantalla etcétera está bastante guapo y bueno chicos yo creo que aquí voy a dejar el episodio del día de hoy espero que les haya encantado este juego y se saben de otro juego parecido me lo pueden dejar aquí en la caja de los comentarios y ahora sí chicos sin nada más que decir nos vemos chao chao los quiero